¿Cómo llega el agua desde las raíces hasta lo más alto de las plantas? Nuestros amigos del Museo de Ciencias del Aguas nos explican cómo funciona este interesante fenómeno de la capilaridad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llega el agua de los pétalos de las flores o a las hojas superiores de una planta cuando regamos la base? El secreto detrás de esto se llama capilaridad y consiste en el flujo de un fluido en tubos con diámetros muy pequeños, menor al de un cabello. Esto puede ocurrir en cualquier dirección, pero es más llamativo cuando el movimiento es hacia arriba. Esto porque vence la fuerza de la gravedad. Aunque podemos ver su acción a simple vista, la capilaridad surge de fenómenos a escalas diminutas. Las moléculas son la parte más pequeña que forman el agua. Estas partículas experimentan dos tipos de fuerza. Las de ecuación, que se presentan entre ellas, y las de adhesión, que ocurren con otros materiales. Aquí debemos decir que las moléculas siempre se están moviendo y esto hace que cuando están en un recipiente, algunas de ellas brinquen sobre el nivel del agua. Si están cerca de las paredes, la adhesión hace que se agarren un poco más arriba de lo que está el nivel de antes. Y la ecuación les permite elevar las moléculas. El agua sube. Para contenedores anchos, la cantidad de moléculas que puede agarrarse de la pared es muy pequeña, comparada con las que están en medio. Hay mucho peso para lograr un ascenso. En un tubo muy delgado, la fuerza total de adhesión con las paredes puede ser tan alta que sostenga el peso de una columna de agua. Esto es precisamente lo que ocurre en las plantas. Los tallos están llenos de capilares muy delgados. Cuando entran en contacto con agua, las fuerzas moleculares hacen que el agua venza a la fuerza de gravedad y se desplace hacia arriba, irrigando la totalidad de la planta. Una forma de comprobarlo es conseguir una flor con pétalos blancos y sumergir un tallo en un recipiente con agua pintada, con algún colorante. Al pasar unas 6 horas, los pétalos de nuestra flor ya presentarán la coloración que hayamos elegido para el agua. Otro ejemplo de este efecto es cuando caminamos por la calle. Después de que haya llovido. Si el borde de nuestros pantalones está en contacto con el agua, a pesar que solo sea la orilla del pantalón la que se moja, el agua sube hacia las pantorrillas. También podemos ver los efectos de la capa y edad cuando sumergimos una galleta en leche y el líquido sigue mojando la galleta y sube por esta aun cuando tenemos la galleta en posición vertical. Esta es una cápsula del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y espero la hayan disfrutado. ¡Gracias!